vamos a ir por aquí, vale ojo que aquí no lo he visto no tengo mucha munición puedo ir por este sitio que he venido antes porque lo tengo como descubierto ah, sí, 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 es verdad puedo ir por aquí ¿dónde estoy, tío? ah, por aquí, que ya lo he descubierto antes y vas aquí, que es la puerta o puedo ir por aquí aquí a la derecha y ese tío, ¿qué hace ahí? qué raro, ¿no? está colgado muy raro ¿no lo he conseguido? nada no, Derek, meского no Está bien A ver cuánto mete el bichillo No mete mal, eh Pero lo malo es eso Que no lo hacen agro, tío Eso es una putada ¿Aquí había algo? Vale Está todo perfect Y siempre en el mapa ¿Veis que hay una calavera en el sur? No sé por qué está eso, tío Te lo juro Está forjado No sé por qué está forjado Hostia, hierro galvanizado Ahí está Ojo aquí, eh Que esto ya se va haciendo grandecito Esta mierda Ya, atrás Hay una cosa Cofre, ¿no? Se atarra ¿Esto qué es, tío? Esta es la... La reina, ¿no? Vale Ahí está la otra entrada Hay dos, como siempre ¿Por cuál ir? Esa es la pregunta Y la cuestión No tengo Ni idea, tú Pero ni idea Y encima por un sitio No se puede entrar ¿Por qué? Es que no lo entiendo ¿Por qué por la puerta esa No se puede entrar? Vamos a ir por abajo, ¿vale? Es que Si vamos por aquí A lo mejor O sea, porque es por debajo Por debajo Como subimos para acá Lo único que hace Es ir por aquí Para llegar aquí Tampoco hacerá mucha cosa ¿Y aquí por qué no se puede pasar? A lo mejor si voy aquí Voy por aquí Y abro la puerta aquí ¿Sabéis cómo os digo? Voy a hacer eso Vamos a ver Vamos para adelante Hola, ¿entras? Ah, coño Lo digo, se ha bugueado No me dejaba Le he dado la E Y no me salía la E Para darle ¡No! ¿A qué es un boss esto, tú? Directamente, ¿vale? Directamente un boss Chaval ¿En serio? ¿Cómo es esto, tío? ¿Yo con los rebeldes? Bueno, oleadas, tío Estoy amable Si, yo con los rebeldes Antes de hecho Ah, mira, se Deborah ¿Lo terminology? Sí, sí, sí y así ¿Puedo poder ¿T� Ran murió? No, no, la ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, tío, lo que meten! Porque encima meten muy rápido con la mierda esa. ¿Ves? Tira un montón de armas. O sea, de armas de balas. ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! Preguntarle. ¡Guau! 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 ¡Es todo pinta bien! ¡Guau! 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 No está malo, bichillo, eso Me he quedado sin balas, tío En serio, y me he reventado Qué fail, loco Pues si esto es fácil, esto, ¿eh? Bueno, de momento, vamos Sí, ahora me van a reventar la boca Pero esto es fácil, tío, loco Me he quedado sin balas y me han reventado Subido el asedio Joder, loco Loco, 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 loco Qué cabrones No, no, no Te matan ellos Uy, no me ten mal Para ser un bichillo, bueno Se van por ahí a reventar Coño, ¿qué hace este? Es por aquí Se ha quedado este ahí Ah, no, vale Es que se había quedado como debajo del suelo Para que siga ahí ese, tío Ojo, ¿eh? Brazo cuello, loco Eh, no sirve a nadie Sirvo a quien sirves tú Eh, no sirve a nadie, ¿verdad? Estranjeros Son Paxultec, vale ¿Eso es bueno o malo? Busca a alguien como yo For, necesito su ayuda Ah, un amigo quizás El Paxultec Contribuyó a nuestra causa ¡Ojo! Si no fuese por él No estaríamos hablando Pero For ya no está Lo interrogan Para encontrarnos Ojo, chaval Eh, tengo que encontrarlo Una reina Una reina lo retiene En su Sigurat El Sigurat Es fácil de encontrar For no tanto Vaya, hombre No tanto Gracias hasta pronto Quiero hacerte más preguntas La verdad ¿Tú quién eres? Me llamo Nabun Una vez centinela De la mismísima emperatriz Y ahora líder de aquellos Que se resisten a la nobleza En realidad Luchamos contra los inmortales Los progenitores De las líneas nobiliarias Los propios nobles Viven engañados La emperatriz Les otorga vidas Más longevas Para servirla Y para ello Los nobles oprimen A los pan Los esclavos Los colqued Ellos son Las verdaderas víctimas Crecen con la convicción De que sirven A los inmortales De que están predestinados Pero la inmortalidad Es una falacia El árbol Que otorga vida A los amos Está muerto Aunque no todos Lo saben Desde hace ya Muchas vueltas Uno de tus siglos Quizás Los nobles Atraparon a sus hombres En una cueva Y los mataron A todos O al menos Eso creíamos Hallé a Thor Lejos de la cueva Herido Al borde de la muerte Lo curé Y lo ayudé A regresar A su hogar Desearía poder ayudarlo Ahora Pero el riesgo Es demasiado grande Es a mí A quien quieren Y Thor Lo entiende Lo entiende O sea No es de tus siglos El Thor ¿Cuántos años tiene? Es que creo que En el laberinto El tiempo no pasa igual Estados Unidos es muy Thor Si hace un siglo ¿Haceis cuántos años Tiene Thor? Eso digo yo Ah El fruto de la vida He vivido Cientos de vuestros años Hace ya muchas vueltas Que probé el fruto Pero aún envejezco lentamente Así es Regresó muchas veces Para ayudarnos Nos dio armas Estrategias Y conocimientos De su mundo Decía Que sus Estados Unidos Estaban familiares Familiarizados Con la rebelión Han pasado ya Veinte vueltas Desde su última visita Dijo que se quedaría Que viviría Y lucharía con nosotros Me alegré por ello Mucho Pero Los nobles se enteraron Y se lo llevaron No lo hemos vuelto Ahí se ha quedado No sé si está muerto O vivo Supongo que estará vivo Porque si no Es una historia muy larga ¿Seguro que quieres oírla? Época Tras época La emperatriz Controla a la nobleza Gracias al taen El árbol de la vida El fruto del taen Los hace inmortales Pero el árbol Pereció Hace ya mucho Un secreto Que solo conoce La casa de la emperatriz Los nobles sospechan Pero mientras reciban El fruto Que la emperatriz Tiene almacenado No harán preguntas Yo Lo sabía Y lo despreciaba Pero aún así Seguí sirviéndola La inmortalidad Puede ser Muy atrayente Como una droguilla Un pensamiento noble Pero complicado Al afrontar la realidad Los suministros Menguaban Y los nobles Se quejaban Y discutían Por una mentira Mientras las aldeas Lejanas Sufrían Yo los vi sufrir Y no hice nada No hice nada Al final Para aplacar A los nobles La emperatriz Acusó A la aldea De Soka De robo Ah que si Lo que ha hecho La otra Fui Una de Las enviadas A ejecutarlo Los aldeanos Eran inocentes Familias Niños Aquel día Me volví Contra mi emperatriz Lucho contra ella Desde entonces ¿Tú quién eres? Me llamo Nabu Una vez Centinela De la mismísima Eso es lo que ha dicho antes Vale Y ahora líder De aquellos Que se resisten La nobleza Espero que encuentres Lo que buscas Perfect Triaje Un rasgo Tengo que desbloqueado Cambio de guardia Ojo eh A ver A ver Estos son gente buena Tío ¿Qué coño son? Si que cara más rara Loco Que canteo Vale Vamos a ver por aquí A ver que hay Aquí está el Esto Por aquí Ya hemos subido Antes Hasta aquí arriba No ¿No? O si Eh Si Vamos a ir aquí Por aquí Ahí había algo No lo sé No hay nada No Go Vale Vamos a avanzar más Es que tiene que haber Algo por aquí ¿No? Supongo Que no me quiero dejar Nada No hay nada Tío Mira aquí Tiene una cosa Vale Nothing Hostia ¿Estoy en puto League of Legends? ¿En serio? Ah no Yo lo cambié antes Digo Estoy en En etiquetas Quiero decir En categoría Estoy en League of Legends Pero no Vale Aquí salgo de la puerta O sea De la Cosa esta De la sala De esta zona Y voy a la siguiente Se supone que tengo que abrir La puerta Por el otro lado Creo Vale Vale Vamos a ver Hierro galvanizado Que tengo poquísimo Tío Si quiero subir las armas Bien, bien Tengo poquísimo Hierro galvanizado Macho Encuentra Encuentra el rastro De foro en la selva Eso ya llevo un buen rato Intentándolo Vale Vale No, no voy a ir a ningún sitio Voy a ver lo del triaje Ese A ver el inventario No me han dado nada Materiales El corazón Que ya lo tengo Tengo cinco solo Eso sí Hierro forjado Tiene una puta barbaridad A ver el triaje Este que hace Ah Regeneración de salud Hay alguien ahí Que estoy escuchando Vale A ver Es un enemigo Sí Madre mía Madre mía Más enemigos Ahí ¿Esto qué es? No se siente Todo rara ¿Se van por ahí a pegarse? Eso me parece correcto Vendas No he abierto el cofre Ahí están pegando No está mal Porque también son un poco Son un poco Autosuficientes los bichos ¿Vale? O sea Tú los sueltas Y ellos saben Dónde tienen que ir Y reventar Eso me parece correcto Mientras que Tú estás por aquí Buscando cosillas ¿Me cago? Tengo que recargar Más rápido Hija Te parece que no te va La vida ni yo Macho Por aquí Ya no se puede ir Por aquí Tampoco ¿No? O sí Sí se puede ir Por aquí a la izquierda Vale Aquí no hay nada Mira Tiene varias cargas Puedes soltar varios bichos O sea que flipa Coño Coño Tiene varias cargas Punto de rasgo Que ya sabes Dónde va Va la probabilidad De crítico Tú Para reventar ¿Vale? Es que me voy a poner A full Mira ahí Cómo revienta Cómo va Vale Ojo Un simular Creo No 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 Que se ha muerto Ya Lil A la puerta No Es una puerta Parecida ¿Por qué no puedo hacer nada? Tiene que ser por el otro lado Por aquí Tengo albanizado Buscador A ver Potenciador de chatarra Chaval Voy a ponerme esto 10% Y luego voy a ponerme un poquito más De la probabilidad Chaval El Porcentaje ¿Cómo se llama esta mierda? Coño El daño de golpe crítico Cojones Wow 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 We're getting Tío El mapa es Super grande Loco Pero mazo Estoy por ir al otro sitio ¿Sabéis cómo digo? La otra puerta ¿Os acordáis? Ojo 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 No jodas No jodas Coño ¡Amén! No jodas Yo No jodas ¿T kilometres чудal Vale Aquí una cosilla Ay, las puertas esas que salen por el otro lado Me están reventando la vida Buenas Gracias por el follow, tío Madre mía, tío, buen nombre, lupo Fiori atia one Me da un ataque, tío Gracias por el follow, tío El nombre, tú Ha costado pronunciar, ¿eh? Vale, ahí hay una puerta Otra vez Me da mucha rabia abrir puertas O sea, quiero decir Entrar en zonas y no descubrir Y avanzar sin haber hecho las anteriores enteras Me da mucho coraje eso ¿Por aquí qué hay? Vale, está esto y nada más, ¿no? Vale, no sé por qué me da que va a haber como tres puertas Aquí hay una Aquí habrá otra y otra, ¿no? Supongo, vamos, no sé Tiene pinta, ¿no? Aquí hay una arriba ¿No podemos ir por aquí? ¿No podemos ir por aquí? Vale Ah, mira Ahí hay un punto gordo Hay un punto gordete, tío Lo que pasa es que no puedo ir por este lado O sea, quiero decir Aquí no hay nada ¿Es como abajo? ¿Es en el mapa que hay como una puerta aquí? Ah, pero es entrando dentro de esta sala Es un camino Que vas por aquí, ¿vale? Y si tú avanzas No puedes ir, ¿no? A otro sitio No Hay una piedra ahí alante, tío ¿Lo veis? Por aquí hay una piedra De guardado Por lo menos en el mapa sale No hay nada por aquí Por ahí puedo bajar al agua ¡Holi! ¿En serio? No hay nada más ¡Hostia! Lo voy a reventar, ¿no? ¡No! ¡No, chaval! Lo ha reventado Se lo revienta, ¿eh? Me capo cabida Tío Te he tratado un poco Voy a coger esto Pero aquí no hay nada, ¿verdad? ¡Ay! ¡Me he caído! ¡Oh, fuck me, man! A ver si hay algo por aquí Por si acaso Ya que me he caído Por lo menos lo veo hasta el final Lo veo todo completamente Ya ves Mira, ¿veis? Bueno, ya he reforjado ¡Ojo, eh! Espérate, espérate Tampoco ha sido Nada del otro mundo, ¿no? Hierro forjado Y... Santa Paz Quiz Coño, ¿quieres subir? Ahora Vale, ¿para qué? Vamos para el frente Se puede hacer así Un poquito de rosca Por aquí Trece Aquí otra vasija Esto es grande Que flipas, tú Mira, por aquí no se puede ir Quiero decir, esto está cerrado A ver si hay algo Efectivamente, ya hay algo ¿Viene alguien? Lo estoy escuchando ¿O no? Oli No, ahí hay gente Pero no vienen Vamos a ver por aquí Por aquí creo que subimos arriba Y ya está, ¿no? No parece que haya Y luego el havanizado, ¿eh? Ojo Sí, esto es como un atajillo En el mismo sitio que podamos haber venido Damos la vuelta Por aquí Ojo, ¿eh? Vale, voy a curarme Vale Hay más gente aquí, creo ¿Eh? Efectivamente Si no fallo, mejor ¿Eh? Esto mete Las copetas Que sigue metiendo Demasiado, tío Sigue metiendo Muchísimo Hierro galvanizado, ¿eh? Ya me están empezando A dar más Supongo Que aquí me hincharé, ¿no? Porque necesito Hierro galvanizado Para hacer cosas potentes Si no, el boss Me va a reventar El que venga ahora Mira, otra puerta, tío ¿Qué rabia me da eso, loco? Abrir puertas Y no hacer lo demás Me da mucho coraje Vale Un momentillo, ¿eh, gente? Antes de entrar Bueno, voy a entrar Directamente Porque seguro que hay un punto de guarda Al otro lado Siempre es así Y voy a ir al baño Que me estoy Oridando Como un desgraciado ¿Esto es un boss? No Ojo, ¿eh? Espérate Ojo, ojo, ojo Un momentillo, ¿vale, gente? Ahora vengo Un momento Vale Continuamos Un momentito Pongo esto por aquí Esto por aquí Ahora sí que sí Vamos a ver esto ¿Esto qué es? ¿Es el rey de la noche o qué? Esto es el juego de tordos No es seguro Matarlos en un video cercano ¡No te levantes! Dios Quiero Coger munición Que no tengo nada, loco No me dejas Con nada, tío ¿Qué coño es esto, tío? Vamos a ver Ahora vuelvo a resetear todo No los he matado Así con la gracia Míralo ¿Y esto qué es? Paso de la viuda Ojo aquí, eh Mira, un tomo épico de esos Anillo del guardián Ojo, eh Qué bueno eso, ¿no? Aumenta toda el... Residencia a todo el daño elemental En 20 Not bad, eh Está bastante bien Se viene Hazle vuestro trabajo, chavales Reventa Ojo No te levantes No te levantes Esver medicas Que no te levantes No te levantes Te levantes Una más Solusi No te levantes Unなんです Para 수 Yo No te levantes Vale, ya ha visto uno el bichillo Y va por él Es que hay como puertecitas chiquititas No me he dado cuenta eso Vale, no es que haya puertas Es que, hostia puta, es que se puede ir por un montón De sitios Ah, no, esto no tiene salida, ¿no? Sí, sí tiene, tío Soy una bestia A tocha, arriba, eh Ojo aquí, eh Tomo de conocimiento Vamos a ver Tengo tres 12%, ojo, eh 12% Ojo tú Los crítiquillos ahora Vamos Van de puta madre ¿Qué cojones? What? Sobrecarga ¿Eso qué coño hace? What, 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 what Me quedo como estuneadísimo What? ¿Qué coño está pasando? ¿Volverlo a hacer otra vez? ¿Qué cojones? ¿En serio? Esta es de coño, ¿verdad? No Me cago en la puta Aquí están los cabrones O aquí estaban Por lo menos ¿Qué coño está pasando? ¿Qué ha sido? ¡Qué cabrón! ¡Uy! El hijo de la grandísima, ¿eh? ¡Esto es enorme, tío! ¿Qué coño es esto, loco? Me estoy haciendo un lío de tres pares de cojones. ¿Esto dónde va? Va albanizado, ¿eh? Me ha tocado aquí. De nada. Esto se rompió, ¿eh? Vale. Por aquí no he ido. Me estoy haciendo un lío que puedes flipar. Pero por aquí yo no había venido. Tengo problemas. Tengo problemas. ¡Suscríbete! Estoy flipando, tío, porque me estoy intentando ubicar Y te lo juro que no consigo ubicarme, tío ¿Esto qué es? No es nada Ah, esto es el puto principio Vale, 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 vale Ya me he ubicado, loco Joder, la virgen La madre que me parió Claro, podrías ir por aquí ¿O no? Yo he entrado aquí Puedes hacer así Y hemos hecho así Vale Te puedes cagar con esta mierda, chaval Claro, y puedes ir por aquí también Efectivamente Fuente ¡Gracias! Ahí está la puerta Ahí adelante Por ahí Qué brombos, segurísimo Vamos a ver Es que en las zonas anteriores Me he dejado como dos puertas Creo que todavía no he entrado A ver, esto es un boss fijo, ¿no? Ahí está Tengo que tener hierro galvanizado A punta pala, tú Me voy a ir a la base Porque me quiero pertrechar un poquito, ¿vale? Un poquito Un poquitín Vamos a ver A ver cuánto hierro galvanizado tenemos Ah, pues tenemos bien, ¿eh? Está bien esto Trece Voy a poner esto un poco más Y ya está Ya no puedo más A ver si tiene la otra hierro Y se lo compro Porque aquí no tengo nada, ¿no? Tengo solamente Esto Esto Que al final A ver, ¿qué pasa? Hierro galvanizado Necesito para comprarlo Aquí está Aquí está el de lumenita Y un corazón inmortal Voy a comprar Ruina El sniperino parimino Parece un sniper A ver si tiene hierro Efectivamente Todo campeón Hasta la próxima Vale Me voy a pertrechar a full Con esto Arma, ¿vale? No me voy a poner armadura ¿Necesitas algo? Necesito Reventar bocas Tío Me voy a poner aquí Doce Y aquí tengo Para doce ¿Me lo gastaré todo entero? No Voy a coger esto Voy a ponerme a trece Esto, ¿vale? Esto me lo pondría a quince Que no está mal Tampoco Me la pongo a full esta Ojo, ¿eh? Ojo Ojo A quince Vale, vale, vale Perfecto Lo hemos hecho genial La verdad Hierro templado No tengo nada de hierro Así que nada Vale, vámonos ya Este boss ¿Qué será? También de oleadas de mierda Porque es que me da mucho por culo eso, loco Eh... Viajar Último punto de control Un clave extra Eso lo conseguimos Vamos a ver A ver que se cuenta Descanso del noble Ojo, ¿eh? Ojo Se teleportará Avalancha No, tío Qué asco me da eso Me voy a tirar esta mierda Dice, ¿qué hace, loco? ¿Cómo lo hace eso? Dios, le pega una hostia a 600 Vamos a ver Vamos a ver Un tanto de bichos Van haciendo su función Creo yo El crítico funciona bien, ¿eh? El crítico funciona de puta madre Guasi, cientos de crítico Siempre igual Cuando me queda en nada Cuando me queda en nada para matarlo Voy a tirar la gea Y me mata, tío Cuando esté a nada de vida Qué rabia, loco Esto fácil Qué coraje Vale, vamos a ver Porque este mamón Me va a comer Lo que viene siendo El prepu Vamos a ver Dónde está, campeón Dónde está, campeón Bueno, los críticos funcionan De puta madre Las cosas como sol Tengo problemas Puedo avanzar por aquí Pero es que Voy a matarlo de una puta Tío, me cago en la puerta He recargado una puta Por fin, loco Flamento de lanzas de la dada Pero si no, mierdas Este si que no, mierda, loco Lo que pasa es que nos ha matado justo al final Qué coraje me da eso Lo que pasa en este juego Tengo que ver las curaciones y todas esas mierdas Tardan la vida en act... O sea, en... Por ejemplo, tienes el corazón Es muchísimo tiempo hasta que se cura, ¿sabes? Y eso es una mierda como una casa Madre mía, estoy un montón de cosas Por aquí, ¿no? Mejor los tobillos Pero bien, además No hay tanto, ¿eh? Ahora yo salgo Creo que he hecho Las misiones de... De... De la historia solamente Lo, Coco En plan... He ido a los random Y he ido, creo, en misiones de historia solamente Creo, vamos Porque los que salen como animaciones y tal Cuando te metes en el boss Siempre son... Como misión de... De historia No son opcionales Creo, ¿eh? Me da la sensación Hay que ir por aquí No me dejo nada, ¿no? Sí Esto por aquí Los críticos Ojo, ¿eh? Con los críticos Que saltaban unos 600 Riquísimos Por ahí Vale Vale Por aquí Ojo, aquí Tío Abre esto Ahora Está todo Vale Vamos por aquí No hay nada Yo A ver dónde lleva esto Por Curiosity A ver si hubo un pedrusco gordo Que eso estaría bien Ojo A una zona que ya Hemos visto, tú Ah, mira dónde estamos Bien, 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 bien En el atajillo A ver si hubo un pedrusco gordo A ver si hubo un pedrusco gordo